Realmente, este es uno de los tantos actos de justicia que se logran con esta propuesta del nuevo Código de las Familias, que ya desde el reconocimiento de su pluralidad, desde nuestra nueva Constitución de 2019, aquí como que ya se desarrolla de manera más específica en el campo del derecho familiar. Y como mismo las personas, las parejas heterosexuales, anhelan tanto en muchas ocasiones la maternidad y la paternidad, también lo anhelan las parejas del mismo género, no son especies de otro planeta, son los mismos seres humanos. Las orientaciones sexuales diferentes no quiere decir que no existan esas vocaciones y esos proyectos de vida en los que la maternidad y la paternidad, que bueno, por eso también decimos maternidades y paternidades, están también expresadas. Y yo creo que realmente esa ampliación en el campo de los PRI, sobre todo a partir del principio de respeto a la dignidad humana y de no discriminación, por todas las razones que se expresan en el Código, perdón, en nuestra Constitución, pero también en la propuesta, en el proyecto del Código, de alguna manera están amparando legalmente esa posibilidad que se le ha estado negando a estas parejas, incluso a mujeres solas, a hombres solos, independientemente de cuál sea su orientación sexual. Entonces, yo pienso que también nuestra población, de alguna manera, en este proceso de consulta popular, está aprendiendo a valorar estas cosas, a apreciarlas, a ponerlas en su justa medida, en el análisis de todos los anhelos de seguir avanzando en temas de igualdad, equidad social, de esa capacidad de solidaridad entre las personas, que incluso nuestros sistemas, nuestros servicios de salud no sean excluyentes en este sentido. Y este es un servicio que ha tenido esa característica. Hay quienes, por un lado, dicen que la población está envejeciendo y estos servicios van a ayudar a que haya una mayor presencia, bueno, mayor fertilidad, aumente a la población. Realmente no se hace por eso. Se hace para satisfacer ese deseo tan intenso, tan profundo, que tienen las familias de, bueno, ampliarse con la reproducción. Se ha dicho que el amor es el centro de todos estos cambios que se quieren introducir en el Código de la Familia. Y realmente es uno de los elementos más avanzados. Y todo lo avanzado es polémico, es un inicio, ¿no? Que ha chocado con prejuicios, que ha chocado con concepciones. Y te quería decir también otra cosa, porque por un lado se dice eso, pero por otro lado dicen, dentro de los prejuicios que tantas veces hemos escuchado, ah, bueno, si se le permite a las personas del mismo género el matrimonio, igual que a las personas heterosexuales, va a disminuir la población mundial. Ese disparate yo lo he escuchado un montón de veces. Entonces, ahora que se le está dando ese reconocimiento a sus derechos, nos vamos a oponer. Entonces, yo lo que quiero es llamar la atención en que no nos dejemos impactar por los prejuicios, porque a la hora de analizar sobre la base de los derechos, no podemos dejar que se atraviesen los prejuicios. No es nada justo. Y hay que aprender a ponerse en el lugar de otra persona que está necesitando que sus derechos sean igualmente reconocidos que, bueno, el que no lo siente de esa manera. Claro, es fácil y se comete una gran injusticia cuando uno que tiene derechos no entiende o no logra la empatía con una persona que no lo tiene. Y cuando son derechos tan sensibles que, de los cuales depende tanto la realización personal y la felicidad. No obstante, todos estos conceptos de maternidad, familia, paternidad, han sido estudiados incluso desde el punto de vista antropológico y hay ideas que apoyan todo esto que se está haciendo. Sobre eso te quería. Es muy importante desde los aportes de la antropología, porque da muchos argumentos de cómo las familias, los conceptos de hombre y de mujer, de madre y de padre, han evolucionado y han respondido, por supuesto, a los intereses de las clases dominantes que diseñan el mandato social de cómo se expresa ser hombre o mujer, cómo se expresa ser madre o ser padre y cómo se reconocen las funciones de la familia. Todo eso va evolucionando. Y las familias son acuerdos de convivencia, no necesariamente tienen que ser por vínculos biológicos. Y la maternidad y la paternidad no es un don de la naturaleza. Lo dije una vez aquí en la Mesa Redonda y fui muy atacada en las redes sociales. Y lo vuelvo a decir, la maternidad y la paternidad no es un don de la naturaleza. Se aprende. Se aprende a construir el vínculo. Se genera una cultura de cómo atender en las distintas etapas de la crianza. Y es un aprendizaje permanente y es una cultura que se va enriqueciendo permanentemente con los aportes multidisciplinarios de las ciencias. Entonces, ojalá pudiéramos crear los espacios de escuelas de familia en todas partes para que todas las parejas que quieren o las personas que quieran asumir esa responsabilidad se sientan asesorados, tengan la posibilidad de recibir asesoría profesional, consultar contradicciones, consultar dudas, porque la maternidad y paternidad es una responsabilidad inmensa, muy compleja y sí necesitamos asesoría. Pero lo necesitan todas las personas que asumen este rol. Todas, independientemente de cualquier elemento con el que actualmente se quiera utilizar para excluir.